Gracias, señor presidente. El Gobierno pregunta a doña María José López Santana. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Señor Rajoy, puede que esta sea la única vez que tenga la oportunidad de preguntarle directamente en esta legislatura. Por eso traigo a este pleno un problema de extraordinaria gravedad, el de las condiciones sociolaborales de las camareras de piso, las Kelly, que afecta a 15.000 mujeres en Canarias y casi 200.000 en todo el Estado. Un colectivo fundamentalmente femenino que se ve sometido a trabajar en unas condiciones infames que destrozan su salud a cambio de unos sueldos vergonzosos. Señor presidente, ¿sabe usted cómo es el día a día de una camarera de piso? Le voy a narrar una jornada laboral de una camarera de piso de, por ejemplo, un complejo turístico de la costa de Mogán, en Gran Canaria. Se empieza limpiando las zonas comunes, recepción, piscina, pasillo, restaurante, cafetería. Luego cada camarera tiene que limpiar unas 20 habitaciones y mover y hacer más de 40 camas en un día. Para poder hacerlo empujan un carro de más de 100 kilos o de hasta 100 kilos en su jornada laboral. Esto es las que tienen suerte, porque las hay que tienen que cargar con un cubo en el que llevan seis botellas de un litro de lejía, quitagrasa, fregazuelos, ambientador y en el otro brazo llevar una bolsa con papel higiénico industrial, con trapos para limpiar, con paños de cocina y a esto añadirle la ropa limpia con la que van a vestir las habitaciones. Habitaciones que se ven obligadas a limpiar en menos de 12 minutos. La reducción de las plantillas con el pretexto de la crisis ha incrementado enormemente su carga de trabajo, pero es que además no solo se le exige cantidad, sino también altos estándares de calidad. Debido a la dureza de su actividad sufren consecuencias para la salud física y psíquica, hasta el punto de que muchas empiezan la jornada laboral tomando medicación. Señor Rajoy, el 90% de las camareras de piso sufre trastorno muscoesquelético y el 96% padece ansiedad, pero estas enfermedades ni siquiera se consideran enfermedades profesionales. No solicitan la baja laboral por miedo a perder el trabajo y por las dificultades de encontrar otro empleo. A esto se suman horas extras sin cobrar, contratos semanales con pérdida de derechos, la frecuente externalización de servicios con trabajadoras sujetas a convenios ajenos a la hostelería. Las pocas que llegan a la edad de jubilación lo hacen en muy malas condiciones de salud. Las que no lo hacen se quedan con una pensión irrisoria. Señor Presidente, una camarera de piso de Gran Canaria contabilizó con una aplicación los pasos dados y la distancia recorrida en su jornada de trabajo. En cuatro horas recorrió 12 kilómetros y medio y dio 17.784 pasos, limpiando los apartamentos de un solo pasillo. Yo no sé cómo llamará usted a esto. Yo lo llamo crueldad laboral. Y si hablamos de sueldo, por la limpieza de habitaciones que cuestan de media 70 euros la noche, las Kellys cobran de dos a tres euros. Tampoco sé cómo lo llamará usted. Yo lo llamo explotación laboral. Ante este panorama, díganle a una camarera de piso que el jueves haga huelga a la japonesa, tal y como han manifestado miembros de su partido, que hagan 80 camas en lugar de 40. Y díganle que es así como se defienden los derechos de las mujeres. La jornada laboral de una camarera de piso es una huelga a la japonesa diaria. Por eso le pregunto, ¿qué está dispuesto a hacer su Gobierno para garantizar a las camareras de piso unas condiciones sociolaborales dignas? Muchas gracias, senadora López Santana. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora López Santana. Ha iniciado usted su intervención afirmando que probablemente sea esta la única ocasión en la que pueda hacer una pregunta aquí, en esta Cámara, al presidente del Gobierno. Bueno, créame que lo lamento. Me gustaría que pudiera preguntar usted más, porque ha planteado un tema que, sin duda alguna, es un tema de los que deberían debatirse en esta Cámara y en la otra, donde a veces hablamos de cosas que podríamos superar con mucha mayor facilidad. Agradezco su intervención y los datos que ha aportado y tengo que decir que me ha impactado su intervención y que, desde luego, no me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido. No me reconozco. Tengo que decirle que el sector turístico español, lo sabe usted, porque es de la isla de Gran Canaria, es un sector que tiene una enorme importancia en Canarias y en el conjunto de España, ya más del 10% del PIB, son más de dos millones y medio de personas las que allí trabajan, y sé que el colectivo de camareras de piso es una parte esencial del sector turístico y que su profesionalidad, junto con otros factores, contribuyen, sin duda, a la generación de riqueza y a la creación de empleo que el sector turístico proporciona en nuestro país. Sé, además, que es necesario atender las necesidades de estas trabajadoras y mejorar sus condiciones de trabajo. Y, de hecho, cuando he negociado con su partido los presupuestos generales del Estado para el año pasado, 2017, hablamos de este asunto y fue uno de los temas en los que ustedes pusieron más énfasis. Hablamos de la creación de una mesa tripartita, ya se hizo a finales de noviembre, ya ha tenido su primera reunión en el mes de febrero, y ahí decidimos abordar algunos temas que yo estoy dispuesto a ampliar, los que hemos acordado a abordar y los que usted tenga bien decirme hoy en esta Cámara o en cualquier otro momento. En especial, las enfermedades profesionales, con especial atención al colectivo de las camareras de pisos, analizando, así dice nuestro acuerdo, la posibilidad de incluir el síndrome del túnel carpiano en relación a los trabajos de limpieza en el sector de la hostelería en el cuadro de enfermedades profesionales. Lo que tenemos previsto es, el próximo 22 de marzo, aprobar eso, iniciar los procedimientos para la inclusión del síndrome del túnel carpiano en el cuadro de enfermedades profesionales en relación a los trabajos de limpieza en el sector de hostelería. También vamos a abordar, como hemos acordado, la formación profesional, un tema capital, como usted muy bien sabe, en el sector de hostelería, con medidas como el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas y la formación específica sobre los riesgos del puesto de trabajo. También la prevención de los riesgos laborales en el sector de hostelería, con propuestas, creo que este es un tema muy importante, para las políticas de prevención de riesgos laborales, y usted se ha referido a esto en su intervención, incluyendo los riesgos psicosociales y también la vigilancia de la salud. Y luego hay un tema capital al que usted se ha referido, que es el de la inspección de trabajo. Probablemente tengamos que aumentar las plantillas con las que combatir el fraude en materia de jornada, de contratación, así como la puesta en marcha de nuevas campañas específicas. Creo que la inspección está trabajando bien, gracias al plan que hemos aprobado, junto con las comunidades autónomas, se han desarrollado 265.000 actuaciones, se han aflorado 86.090 empleos irregulares, que eran empleos sin derecho, y se han transformado 54.200 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. Créame, señora López Santana, que yo estoy dispuesto a tratar estos temas, a cumplir con mis compromisos y a escuchar en todo aquello que tenga que transmitirle al Gobierno que yo presido. No me sobran… Tengo buenas intenciones, como también las tiene usted. Probablemente usted se haya ocupado más de estos asuntos, que evidentemente ya están en mi agenda, y, por tanto, le pido que me ayude a intentar resolver un problema que, efectivamente, es cierto y es cierto. Muchas gracias, señor presidente. El Gobierno, senadora López Santana. Gracias, presidente. Señor Rajoy, soy hija de gobernanta de pisos, sobrina de camareras de pisos, primas de camareras de pisos. He vivido esta realidad con mis propios ojos, la he vivido de primera mano, las he visto sufrir, las he visto aguantar, he sido testigo durante 40 años de ese esfuerzo que ha levantado familias en Canarias, que ha permitido que personas como yo se formen, se estudien y estén aquí trabajando para plantear la defensa de los intereses generales. Le agradezco mucho el tono. Es verdad que la mesa, como usted dice, para la calidad del empleo, Nueva Canarias puso como condición que se estudiaran de manera especial y específica las condiciones de las camareras de piso. La cuestión es que va a ser su Gobierno ahí, en esa mesa, porque Nueva Canarias no está. Y le recojo el guante. Miles de mujeres se han organizado en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Barcelona, en Benidorm, en Murcia, en Alicante. No porque estuvieran aburridas, sino porque han visto sus derechos vulnerados de manera sistemática. Me pide que le ayude. En este terreno tendrá mi ayuda incondicional. Pero yo le pido aquí hoy otra cosa. Comprometase a recibirlas usted en Moncloa. Que le expliquen el estrés que sufren, el agotamiento, los dolores, las enfermedades generadas por ese trabajo, las pastillas que toman y el dinero que les cuesta. Que les expliquen cómo cuando llegan a casa siguen con el trabajo en el hogar, cómo hacen esfuerzos para pagar las hipotecas, la luz y los estudios de sus hijos y que les informen en qué condiciones se jubilan o si llegan a la edad de jubilación. Apelo al valor calado de usted hoy aquí al diálogo. Apelo a su afirmación sobre lo que supone la igualdad para usted y apelo a la propuesta que me acaba de hacer. Recíbalas en Moncloa, escúchelas y comprometase con ellas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora López Santana. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias. Tiene usted mi palabra, señora López Santana, de que recibiré en Moncloa a quien usted me diga. Quiero decirle que conocía que usted era hija de una camarera de piso. No conocía que fuera también tuviera parentesco con otras personas, pero por eso le he dicho en mi intervención que usted tenía más conocimiento de causa que yo. Sé del esfuerzo de mucha gente que ha conseguido, a base de trabajo, de dedicación y de empeño, pues que a sus hijos les haya podido ir mejor. Bueno, así es como crece la sociedad, pero sé que a esa gente también le debemos mucho. Yo le he pedido ayuda, le agradezco que se preste a dármela. Le creo, absolutamente le creo. Y le reitero, vamos a hacer cosas y vamos a caminar en la medida siempre en nuestras posibilidades. en la buena dirección. A su disposición estoy. Gracias.